Una y mil veces para vos, te lo dicen los foranteros Cada vez que me acuerdo de ti, se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío, que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti, tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama, solo por ti Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que no estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, aunque me niegues el amor Mi vida estoy seguro que, me escuchará tu corazón Música Si no fuera por esta canción, ya me hubiera ido lejos de aquí Pero tengo la extraña ilusión, que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés, me escuchará tu corazón Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Una y mil veces cantaré, porque no muera la ilusión Sopla el viento frente a mí, y me llena el alma Otra fría mañana, se ha batado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te besé, mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré, mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Música Música Cómo duele recordar, día con día tu cara Cómo me haces falta, tu silencio me hace mal Gota a gota me va a matar Déjame volver a hacer lo que antes fui Déjame intentarlo si es que te perdí En mis sueños te besé, mil noches te esperé Y en mil lágrimas lloré Música En tus ojos me miré, mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Música 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 Este tema lo queremos dedicar a la gente de Coyote Bailable Un abrazo a nuestros amigos de Cosadas Misiones Música 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 Cerré la puerta sin decir adiós Me fui sin dar siquiera una explicación Pasado el tiempo pude comprender Música 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 Ha sido cruel, y aunque tú no lo creas, fue mejor para los dos Si estoy aquí contigo una vez más, es para que te enteres toda la verdad He conocido un ser muy especial, y quien hubiera dicho que otra vez me he vuelto a enamorar Si tú quieres odiarme, piénsalo No quise lastimar tu corazón, mi paso en tu camino ha sido cruel, y aunque tú no lo creas, fue mejor para los dos Si estoy aquí contigo una vez más, es para que te enteres toda la verdad He conocido un ser muy especial, y quien hubiera dicho que otra vez me he vuelto a enamorar Si estoy aquí contigo una vez más, es para que te enteres toda la verdad He conocido un ser muy especial, y quien hubiera dicho que otra vez me he vuelto a enamorar ¡Gracias! 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 Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla me arrebata el sueño Por no darle lo que quería, sin piedad te quito la vida Y este gran amor, se convirtió en dolor, amor Te abrazaré, aunque no me sientas Te besaré, aunque no me beses Porque yo estaré siempre junto a ti, a mi manera Para vos Beto, en las buenas y en las malas Los Forasteros Amar, no solamente darse un beso o mil caricias y algo más Verás que todo eso no alcanza en la balanza del amor Si tú quieres de verdad, volveremos a empezar Amar Vengan duras o livianas, yo por siempre aquí estaré Siempre habrá algún mañana, si tú quieres de verdad Y después de la tormenta, el amor es lo que cuenta Cuando el tiempo entra a pesar, quien de los dos ha puesto más En las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas Seguir adelante, sin mirar atrás Es contar las fuerzas, para poder luchar Seguir adelante, sin mirar atrás Es contar las fuerzas, para poder luchar Y este tema lo queríamos dedicar también Para todos nuestros amigos de la provincia de Buenos Aires Amar Amar Vengan duras o livianas, yo por siempre aquí estaré Siempre habrá algún mañana, si tú quieres de verdad Y después de la tormenta, el amor es lo que cuenta Cuando el tiempo entra a pesar, quien de los dos ha puesto más En las buenas y en las malas, yo pondré todas mis ganas Seguir adelante, sin mirar atrás Es contar las fuerzas, para poder luchar Seguir adelante, sin mirar atrás Es contar las fuerzas, para poder luchar Seguir adelante, sin mirar Estar las fuerzas, para poder luchar Para nuestro amigo Taruche, con el sentimiento Lo he intentado todo desde que te fuiste buscando el olvido Trata de arrancarte de mis pensamientos más nunca he podido Trata de olvidarme de tu corazón que no supo quererme Trata de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Consuelo en las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mi borrable de mi pensamiento Digo que no existe a los que me preguntan por qué sé que miento Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento Cerrando un espacio por el de transita solo tu recuerdo Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Consuelo en las puertas de mi corazón para que ya no entraras Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada Cuando te borraste de mi alma el amor que lindo te daba Para no nombrarte borré de mi pensamiento Digo que no existe a los que me preguntan por qué sé que miento Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento Cerrando un espacio por el de transita solo tu recuerdo Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras Por el de transita solo tu recuerdo Amor, 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 amor Amor, 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 amor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te olvidaré Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferes Ya no te aferes Aún imposible Ya no te aferes Ni me hagas Ya no Sabes que no fue mi culpa Tú te aferes Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorada De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No te aferes No me dijiste No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Y otra vez Los forasteros Cuando te fuiste de mí Cuando dejaste en soledad el alma mía Y te llevaste con tu adiós mis alegrías Yo te esperé hasta que pude comprender Que no eras mía Cuando te fuiste de mí Y decidiste regresar con tu familia Yo me creía que era el dueño de tu vida Que tonto fui Yo era tu amante y nada más Y no importaba Si te quería Quiero que seas feliz Mi gran amor Aunque no sea para mí Tu corazón Si tu destino es él Tendré el valor De recordarte amor Y si decides Volver Esperaré Y con un beso diré Que te extrañé Pero eso nunca ocurrió Porque una ley Marcó el destino en tu vida Y vaya un saludito especial A nuestros amigos de Avellaneda A Bento y a José De la provincia de Santa Fe Cuando te fuiste de mí Y decidiste regresar con tu familia Yo me creía Yo me creía Que era el dueño de tu vida Que tonto fui Yo era tu amante y nada más Y no importaba Si te quería Quiero que seas feliz Mi gran amor Aunque no sea para mí Tu corazón Si tu destino es él Tendré el valor De recordarte amor Y si decides Volver Te esperaré Y con un beso diré Que te extrañé Pero eso nunca ocurrió Porque una ley Marcó el destino En tu vida Música 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 Gracias por ver el video 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 No recordar Gracias por ver el video Gracias por ver el video